¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos en la localidad, bueno, aquí se ve la parada de autobús de Barredo, que está entre Llanera, ahí detrás tenemos Llanera y Avilés. Espera que pase el coche. Pues eso, allí detrás tenemos Posada de Llanera y hacia allí tenemos Avilés, por la carretera vieja. Y vamos a hacer un recorrido por la Sierra de Bufarán, vamos a intentar subir un pico que está aquí detrás que se llama el pico Gorfolí y luego pues probablemente sigamos a la Sierra de Bufarán, hasta las antenas y a un pico que se llama el pico Friera. Con unas vistas muy chulas a la zona de Avilés, la zona del aeropuerto, la costa, el coche, porque aquí hay muy poco sitio para aparcar, lo dejé allí en la carretera y la ruta la empezamos subiendo por aquí. Esta ruta que ya hice varias veces tiene una cosa que siempre me da mucha pereza, que es que nada más empezar tenemos unas cuestas tremendas. Prácticamente no nos da tiempo ni a calentar y ya estamos saliéndonos el pulmón por la boca. Aquí tenemos el lavadero que nos sirve como referencia para saber que vamos bien. Parece que están talando árboles, eucaliptos. Y está, bueno, todo muy talado. De momento tenemos que seguir todo hacia arriba. Bueno, tras un rato por la pista, llegamos a esta zona, donde vemos este cartel, con un... con las rayitas de un gran recorrido. Ayuntamiento de Llanera. Y al fondo ya empezamos a ver la costa. Allí delante ya tenemos las antenas del pico Friera en la Sierra de Bufarán. Mucha gente confunde aquella zona de las antenas con el pico Gorfolí. Bueno, el Gorfolí está aquí a la izquierda y delante el de las antenas es el pico Friera en la Sierra de Bufarán. Estamos aquí en una especie de cruce. y si seguimos el camino principal vamos al pico Friera, a la Sierra de Bufarán. Y si giramos aquí a la izquierda, por aquí, pues es por donde yo recuerdo que se subía al pico Gorfolí. Aquí vemos una marca en en el suelo que nos indica hacia arriba en dirección a la Sierra. Yo voy a ver si puedo si me he tomado ni puedo subir al pico Gorfolí. La verdad es que no encuentro sendero ni ni alguna traza por la que subí. y voy a intentar meterme por aquí a ver cómo está. Esto es lo menos malo que veo. todo. Nada, fracaso. Llegué más o menos hasta unos árboles que hay allí pero tengo las piernas abrazadas, las botas empapadas y el terreno es todo así. Y muy irregular, pisas, te hundes, hay agujeros. Nada, pues por aquí no se sube. Vedecia la bajada encuentro otra subida. Así que vamos a las antenas, al friera. que ahí sí que no hay ningún problema y solo es seguir esta pista. Por ahí vengo. Y aquí me encuentro un cartel que pone ordenación y desarrollo del bosque monte de gorfolí cenizal. Y aquí tenemos una pista que bueno, caminito, calella, senda que nos lleva a la cima de este pico. que yo creo que no es el el gorfolí. Igual es el cenizal. Y este sí se puede subir fácilmente. Con lo cual igual me acerco, antes de subir las antenas, a este pico, bueno, para quitarme el gusanillo. ¡Gracias! 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 Bueno, esta es la zona más alta a la que se puede llegar. Incluso hay un guapo botón de cumbres. sigo sin saber el nombre de este pico, pero bueno, un pico más que hice y y que no había hecho y que no conocía. y dejamos este pico y vamos a bajar para subir al pico Friera en lo que es la Sierra de Bucarán. Ese es el pico que acabo de subir y bajar. y llego a este banal informativo que está hecho polvo y sigo por aquí. Si nos apetece pegarme, pegarnos un apretón podemos girar aquí a la derecha y vamos con mucha pendiente, pero vamos directos a las antenas. Y si queremos ir dando un paseo tranquilos o vamos por la senda. Hoy ya me pegué dos apretones así que hoy el cuerpo me pide tranquilidad y estoy viendo ahí un zorro. Acaba de cruzar la carretera un zorro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Que lo espanto este ciclista! ¡Me cago en amar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy ya en la cima del Pico Friera, ahí detrás están las antenonas, unas vistas bueno, preciosas. Vamos a acercarnos ahí a una zona un poco más despejada, aquí mismo. Pico del Pente, Pico del Pico del Pico de El Ángel. Gracias por ver el video. 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 Estuve un rato arriba, volví a bajar y luego subí este. Por eso tardé más de dos horas. Unas vistas muy chulas, sobre todo la zona de la costa y también para la zona del interior. Vamos de retirada. Si nos apartamos un poco del camino, pues nos podemos meter en un bosque muy chulo. Gracias. 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 Gracias.